Y si nos tiramos A que esto sea cierto Lo que revelaste En tan poco tiempo Una mina de hoy Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos olvidamos De que todo es un secreto Aprendimos a ver Amor y si es bueno Soltémonos los dos Prendamos ese fuego Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos animamos A vivir un sueño nuestro Aunque no sea fácil No siento lo imposible Ésta ¡Gracias!